¿Es para mí, Ali, este reto fit financiero? Y aquí te va la respuesta. Es para ti realmente si tú necesitas hacer un detox financiero, si necesitas mejorar tu relación con el dinero, si necesitas exactamente saber de memoria a dónde se te va el dinero, quieres también aprender a administrar de mejor manera tus gastos, si estás sobreendeudado, si estás viviendo de sueldo a sueldo, si estás viviendo de cheque a cheque, si no tienes ni siquiera ni una meta financiera o si no tienes músculos financieros totalmente desarrollados. Así que si estás en una de estas categorías y sientes que la dimensión de las finanzas es la que tú quieres mejorar a partir ahorita de esta mitad de año, entonces inscríbete ya.